Todo lo que está en mi mente es nada más que tu ser muy fatal Si tu grito es un ladrido y mi cuchillo es un rayo Toda esa batería de risa rubia de barrio especial Las nuevas superscripciones, la bobera del nuevo parma Nuestro Pac-Man no es de nadie, pero el mono es de él A veces gana, a veces pierde, como todo jugador Tu buen par de ojos de vidrio y tu mirada tiende a mejorar Las nuevas superscripciones y todo el hambre del nuevo parma Música Todo lo que está en mi nube es nada más que tu ser muy fatal Si tu grito es un ladrido y mi cuchillo es un rayo cruel Toda esa batería de risa rubia de barrio especial Las nuevas superscripciones, la bobera del nuevo parma Nuestro Pac-Man no es de nadie, pero el mono es de él A veces gana, a veces pierde, como todo jugador Un gran 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 jugador Gracias.